Mujeres en Foco nace hace cuatro años, más o menos. Surge a partir de la ausencia de un espacio que articulara las temáticas de género con la herramienta audiovisual. La idea era poder hablar a través del arte sobre los problemas de las mujeres. Así que, bueno, ante un no festival de género en Buenos Aires, comenzamos a pensar la idea y, bueno, la empezamos a presentar y así en el 2010 surgió el primer festival internacional de cine por la equidad de género. Trabajamos ocho secciones. Trabajamos sobre la desigual participación de la mujer en el área laboral, el impacto de los procesos migratorios, las diferentes formas de violencia, las prácticas culturales, es decir, todas las experiencias de movimientos sociales, de colectivos de mujeres que hay alrededor del mundo. Trabajamos sobre problemas de salud sexual y reproductiva, sobre temáticas de infancia y adolescencia. En Argentina llega mucho sobre violencia. En diferentes partes de Europa llega mucho sobre migración. Hay también temáticas sobre el embarazo adolescente. La verdad que es muy variado. Nos cuesta mucho la selección porque hay mucho de todo y muy bueno. El jurado en realidad se piensa a partir de poder convocar la heterogeneidad. Hay personas que están dedicadas a la temática de género, como Mariana Carvajal, hay otras personas que están más dedicadas al cine, como Diego Batle, Pedro Brieger, digamos, y otras personas que tienen una mirada, una perspectiva sobre temas de derechos humanos. O sea, la idea es poder hacer una mezcla de esos personajes para poder hacer la selección de la muestra oficial. Este año va a ser en diferentes sedes. Va a ser en la EXESMA, en el Centro Cultural Haroldo Conti, en la Alianza Francesa. Y incorporamos dos nuevos lugares que son en barrios, en un comedor que se llama Los Pibes en la Boca y en Villa Soldati, en una fundación que está dentro de la villa. La idea justamente es esto, poder descentralizar el festival, llegarlo a lugares donde hay poco acceso a este tipo de actividades, así que, bueno, estamos muy contentas de poder incluir dos nuevas sedes, sedes que no son las sedes centrales de Buenos Aires. El festival comienza el 4 de junio con la apertura y las proyecciones comienzan el martes 5 hasta el sábado 9, donde se va a realizar el cierre y la entrega de premios. Quiero destacar dos actividades centrales. Una es un taller de animación que se llama Precine, donde se va a trabajar sobre juguetes ópticos, con una mirada de género, es decir, van a ser un armado de juguetes, que luego fue lo que es la animación hoy, con propuestas que traiga la gente sobre ideas que tienen a partir de una perspectiva de género. Y otra actividad es un homenaje a Gabriela David, que es una directora muy joven que falleció hace dos años. Vamos a pasar la mosca en la ceniza. Esto va a ser el sábado nuevo. Bueno, los invitamos a visitar nuestra página web, donde está el catálogo y toda la programación, que es www.mujeresenfoco.com.ar www.mujeresenfoco.com.ar